Muy buenas noches, bienvenidos al informe del Tempo y Santiago Vario de Despejado Anulado. La capital presenta 11 grados con un 53% de humedad. La miña fue de 1 grado en Pueblauel y también en Huachuraba, en tanto que las máximas dieron cuenta de una jornada templada con registro de hasta 25 grados en el centro de Santiago y también en Huachuraba. Ya probaste los nuevos chiquitos Popcorns sabor chocolate. Popcorns aportados con aire y caliente son un sabor de película. ¡Pruébalos! La costa del Norte Grande varará de nublado a semisoleado con máxima de 18 grados en Antofagasta. Al sur de Antofagasta estará nublado, a excepción de los valles de Atacama, que estarán soleados con ambiente templado. En la zona central cambia el tiempo porque se nubla. En Valparaíso se espera una máxima de 14 grados. En los valles la mañana estará solo algo fresca y por la tarde las máximas llegan en Rancagua y Talca hasta 21 y 19 grados. La zona sur despertará con frío matinal y heladas locales en los valles. En Ñuble y Bío Bío estará nublado y desde Araucanía al sur las nubes llegarán a cubrir el cielo al atardecer, con máximas en Concepción y Valdivia de 16 y 13 grados. En la zona central Aysén estará soleada, por lo que en Coyhaique la mañana despertará con helada de 3 grados bajo cero. En Magallanes, bajo cielo nublado, se esperan máximas entre 4 y 3 grados. Isla Pascua y Juan Fernández continuarán con buen tiempo y ambiente fresco, mientras que en la Antártica Villa y las Estrellas verá cielo nublado, con extremas de 12 y 4 grados bajo cero. Y el pronóstico para septiembre es que se viene bien sabroso con los nuevos chorizos sabores de supercerdo. Pruébalos en sus dos sabores de campo y sureño. Nuevos chorizos sabores de supercerdo. Los próximos días en Santiago las mañanas estarán abrigadas y los cielos se presentarán nublados. Mañana miércoles la máxima sube hasta 22 grados, en tanto que el jueves y viernes caen las temperaturas a la espera de máximas de 15 y 16 grados. Quédese en la sintonía de Mega y lo dejo con realmente invitado, visitar nuestro sitio web meganoticias.cl